Estoy escuchando a Miki Laure, se llama. También era un gran hit en mi niñez. Lo escuchaba yo en los bailes de ahí de Bermejillo, porque los bailes eran públicos. Quiero que sepan que eran en la calle, en la calle de tierra. Echaban una regada ahí porque Bermejillo nunca se ha caracterizado por tener así agua en abundancia. Siempre ha habido agua potable, siempre ha habido, desde que yo tengo uso de razón. Y lo bueno, que siempre el agua se ha podido tomar de la llave, cosa que en otros lados no sucede. Desgraciadamente debería de poder tomarse el agua de la llave, porque se imaginan andar gastando en garrafones, en botellitas. Botellitas no las consuman ya, por favor. Las botellas contaminan cantidad enorme, contaminan. No se imaginan el grave problema hasta que lo ven. Yo estuve muy de cerca en eso, porque les vuelvo a repetir que formé parte de una comisión interinstitucional allá en Chiapas para modificar una ley o hacer una ley nueva para controlar todas las bolsas de un solo uso. Las bolsas y los plásticos en general, los desechos, plásticos, bolsas de supermercado. Pero ahí van los popotes, ahí van las bolsitas de té. Tratemos de no contaminar, la verdad, el planeta se los va a agradecer. Es nuestra casa, ¿por qué la vamos a contaminar? Tampoco seamos sucios. Todas las cosas se pueden bajar a nivel de uno. Para entenderlo, qué impresión. No criticas nunca cuando vas a una casa ajena, pero cuando van a tu casa, la limpias, no la ensucias para que esté bien presentada. Es eso con nuestra casa, con nuestra casa particular, un pedacito. Pero ¿por qué el planeta, que es la casa de todos, esa si la contaminamos? No contaminemos ya, que seamos conscientes. Hay una nueva era que se está presentando y no sé si esta pandemia sea parte de eso, pero las cosas deben de cambiar y deben de cambiar para bien. Así que, escuchemos a Miki Laure. Voy a hablar de mi pueblo otra vez, a petición de mis paisanos. No les puedo decir que no, porque es algo que me nutre. Las anécdotas están buenas de otros lados. La que les conté viajando online, estuvo buena. El chiste del, después del, desde el jugo de naranja, estuvo buena. Tenía una preparada, bueno, la tengo preparada, por ahí está en su momento, en el momento oportuno la contaré. Es sobre el tinte del cabello. Que ya ven que mi cabello ya pinta canas. Está muy buena también. Bien, este, hay, por ahí, ayer compartí una, una receta de, que es para quitar las canas de, ah, que es jugo de cebolla. No sé, hay en la, la vida dentro de los múltiples lectores que, que tenemos. Y ya les repito que sí leo todo. Es un trabajo muy extenuante, pero me gusta leerlo y de por sí soy adicto al, al Face. Pues ahora con más ganas. Es muy reconfortante, me nutre todo lo que dicen, todo lo que expresan, todo me nutre. Crean lo que siempre me, me, lo tomo por el lado positivo, ¿no? Todos, todos lados, todas las cosas tienen un lado positivo y tienen un lado, lo que llamamos empatía, ¿verdad? Siempre ponerte en los zapatos de los demás. Entonces, este, les digo que, que el tinte del cabello está buenísimo, pero hoy no lo voy a contar. Hoy vamos a, a enfocarnos en, 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 en mi pueblo otra vez en, en ese lindo pedazo de tierra del desierto del Bolsón de Mapimí. Así se llama la región donde, donde está enclavado este, Bermejillo. Está en el, en el área geográfica que se llama Bolsón de Mapimí. En esa zona está la zona de silencio de Ceballos. Está la cabecera municipal que es Mapimí, un bellísimo pueblo, bellísimo, muy querido pueblo. Tenemos amigos ahí. Y es nuestro municipio, o sea, sin rivalidad y sin nada. ¿Por qué habría rivalidad? Pues es el municipio. Se fundó, ya les dije el otro día la fecha, hace muchos años, ya, ya 500, no, 400 y tanto. Eh, con mucha tradición estuvo poblado de, de todas las, las razas que, todas las, este, ¿cómo se llaman? Las culturas que se han caracterizado por, por salir, por salir a, a buscar nueva, nuevos derroteros, nueva, nueva vida. En Mapimí tuvo ingleses, como muchas ciudades mineras de, del, del país. Eh, me, se me ocurren allá en San Luis Potosí, en el centro, en, en Hidalgo, misma Pachuca. Entonces, las gentes que nos han nutrido con su, con su cultura, este, pues, es lo que somos, la mezcolanza de, de todo eso, ¿no? Les digo, Mapimí tuvo ingleses, alemanes, no, me contaba mi papá que había unas, unas señoras, este, Kramer, que son, Kramer con K de kilo, que son el apellido, ahora, de chico no, 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 no lo sabía, pero ahora lo sé que, que son de, de origen alemán, K de, Kramer con K de kilo. Eh, había ingleses, de, de, de hecho, persisten, este, muchos, este, muchos, apellidos, ahí hay apellido Waze, Prince, un gobernador fue, se apellida Prince, Prince, que es, es francés, un, 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 un gobernador de hace muchos años, de cuando yo era, era, niño. Me acuerdo de, me acuerdo de, me acuerdo de él por alguna situación en particular, eh, pero, eh, eh, jejeje, 039, estoy oyendo ese 039, cuando estaba en Lanarro, había unos del Salvador, no me acuerdo dónde eran, sí, el Salvador y de Panamá, entonces pues ya ven que nosotros los corridos a ver ustedes les gustan los corridos dijo uno que se llama Raúl Raúl el apellido se me escapa bueno no lo voy a mencionar para no involucrar más gente ya no quiero involucrar gente voy a contar lo que sea personal porque muchas de las cosas de las que cuento a otra gente pues no sé si estará de acuerdo no tengo los derechos de autor tengo una muy buena del mole de gallina negra en Saltillo en la Felipe Ángeles que fue la casa donde vi le voy a pedir permiso a mi amigo David a ver si la puedo contar porque él es el protagonista es el mole de gallina negra está genial también esa anécdota les digo que no sé cómo me pasan tanta cosa o cómo la registro se me da que a todos les pasa yo la registro la mayoría de las todas y la registro con sentido del humor con sentido del humor para pues por qué registrar las tristes o amargas si lo tenemos la opción de registrarlo bien contentos entonces le voy a contar de de Bermejillo ya conté de Semana Santa conté de las comidas creo que se me olvidaron algunas no este se me olvidaron este no dije dije todo bueno ya después vi el video y creo que omití algunas este ah en Semana Santa mi mamá no sé si nomás mi mamá o en varias casas pero como siempre digo pues yo hablo de lo que yo vi ¿no? hacía un agua un agua un agua fresca le decimos acá es un agua que llevaba betabel llevaba naranja jugo de naranja jugo de limón pero saben lo lo bonito que llevaba lechuga lechuga así picadita entonces no ni sé cómo se llama esa agua ni sé si en otras casas la la hacían pero en mi casa sí hasta la fecha yo la yo la hago de vez en cuando que me acuerdo que quiero rememorar este las cosas bellas que que he vivido las cosas bellas este se tienen que estar constantemente recordando por eso este pues a tanta gente le ha gustado que escuchar cosas de su pueblo porque son tus raíces ¿cómo vas a perder? no puedes al último yo creo somos árboles este no podemos perder nuestras raíces nunca 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 donde andes lo que hagas no puedes perder tus raíces porque vas a perder identidad ¿cómo cómo cómo puedo yo yo decir por ejemplo que no en les comento que en tiempo de calor pues hace calor en Bermejillo pero en las y no teníamos ventiladores no sé no sé si no se usaban o no o no los inventaban o la cosa es que no teníamos ventiladores las casas eran muy frescas porque eran altas y de adobe pero en la noche para dormir pues sí se hacía calorcito entonces ¿saben lo que hacíamos? mucha gente lo va a recordar sobre todo los vecinos ponían unas colchas o los sacos de los sacos abajo para que no estuviéramos directo sobre sobre la tierra porque Bermejillo es pura tierra tierra arena arena polvosa entonces que si te te revuelcas ahí quedas pero como enharinado como empanizado así así está la tierra bueno mi mamá en las noches para no sentir tanto calor nos quedamos afuera de la casa en la calle escúchenlo bien en la calle imagínense qué maravilla quién va quién otros tienen esas anécdotas tan si yo dijera no pues por qué voy a contar que me quedaba en la calle en la vil calle o sea ni siquiera en la casa ni en un porche ni en una terraza no no en la calle se los prometo que es cierto es cierto y algunos no me van a dejar mentir o lo van a corroborar pero ahí en mi casa sí mi mamá ponía en la calle en la banqueta o más abajitos no tan abajo porque de vez en cuando pasaban carros también está bien que no había carros pero de vez en cuando pasaban carros pero ponía los sacos de piscar que eran de lona para que no estuvieran las colchas exactamente en la tierra y no se entierraran o aterraran aterraran de tierra no de aterrados de miedo la cuestión es que ponía esas los sacos de piscar de piscar algodón para los que no saben yo lo oí por hecho pero para los que no para los que no están escuchando y les es ajeno el terruño ponía a mi mamá lo de afuera en la calle escúchenlo escúchenlo afuera en la calle no no en terraza no en Porsche ni en la banqueta siquiera y si era banqueta pues era de tierra también pero no los ponían en la calle no a media calle le digo respetando un poquito donde pudieran pasar carros pudieran que no también era poco probable y además lo escucharíamos la cuestión es que le ponía una colchoneta de esas durezas de borra no sé si las ubican unas que todavía en mi niñez con ellas nos tapamos y eran muy pesadas pero muy calientes ponía eso las colchas y luego ahí nos 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 acostábamos y ya con una sabanita medio te tapabas no digo pues si estaba subiendo el calor pues igual no te tapabas no era frescura lo que uno no quería bueno entonces esas como como voy a a borrarlo de mi pensamiento como no lo voy a decir pues no sería locura si eso es algo tan bello porque lo disfrutaba lo disfrutaba era una alegría quedarte matas la rutina pues la rutina era quedarte adentro en la cama en donde en tu lugar destinado para dormir pero no aquí no quedábamos afuera entonces era era novedad y de niño lo disfrutas enormemente como voy a omitir esa parte de mi vida no la ni la puedo ni la quiero ni la debo como siempre este no no era una cosa maravillosa nos quedábamos afuera y ahí en la mañana nos despertaba el sol levántate ya que estaba ya estaba el sol si no te levantas si te dormías noche porque regularmente quedabas platicando pues el otro día no te querías levantar entonces te daba el sol el sol el pleno sol que también es duro en te levantaba así directo y en la calle ahí amanecías qué maravilla dónde más se da eso solo en los pueblos y solo en en Bermejillo y en algunos otros no sé pero en el mío es en el que les puedo decir entonces maravilloso bueno eso es perdiéndome un poquito como siempre me pierdo pero es que hay tanta cosa tanta cosa ustedes lo saben que hay muchas cosas que contar es cuestión de que le den cuerda a uno me han estado recordando ciertas cosas y ya encarrilado pues agarras de aquí de allá pero voy a hablar de ya hablé de la semana santa voy a hablar hay otra cosa no me voy a pasar de los 15 minutos para no hacerlos tan largo de ahí nos podemos extender pero es poco práctico entonces nos vamos a sujetar voy a estar pendiente de los 15 minutos voy a platicar de las navidades de las navidades que que las navidades era recuerden eran los rosarios eran rezos no era fiesta como ahora que ahora también está muy alegre pero ahora es este en mi niñez y la de muchos los que andan ahí por ahí rondando los que andan de mi de mi rodada más o menos un poquito más grandes un poquito más chicos eran rezos y yo en Bermejillo me acuerdo que que íbamos a los rezos eran rosarios lo que hacían para la para la levantada del niño el 24 era la levantada del niño y era las 12 de la noche entonces de de chamaco estabas esperabas con ansia los rezos porque te daban lo que le dicen bolo que el bolo es una es una bolsita con en aquel entonces le ponían cacahuate es una naranja colaciones se acuerdan de las colaciones cosa más rica de los dulces que son las colaciones pues para los que no lo conocen es un dulce con forma pues boludita no es un es es ovalado pero tiene bordes no es como los huevitos no esta tiene bordes y ahí lo ven en internet cuáles son las colaciones no puedo explicarlo pero colaciones este naranja cacahuates y dulces obviamente no y había mi mayor mi mamá y yo éramos éramos padrinos así se le decía de de un niño dios de don de don león de don león y de doña no me acuerdo la señora pero don león si me acuerdo que vivía de donde yo de donde era mi casa a la esquina a la media cuadra y íbamos a levantarlo el niño dios ahí nos daban de lujo nos daban este nos daban chocolate imagínense chocolate riquísimo lo hacía doña cata doña cata la esposa de don león y daba galletas estas unas que son de canelita pero son redondas no sé cómo se llaman pero son de las de lujito entonces esperábamos con ansia por supuesto aparte del bolo te daban chocolate y te daban este las galletas esas como canelas no las ricanelas cuadradas no unas redonditas no sé cómo se llaman no me acuerdo ahorita cómo se llaman pero ahí lo vamos a consultar nos daban eso y nos daba los rezos pero no nomás íbamos a ese o sea íbamos a ese y lo podíamos lo hacíamos lo más temprano antes de las 12 porque había otros había lugares famosos donde todos queríamos ir porque daban bolos muy muy prodigiosos o sea grandes este muchos si querías dos dos te lo das te imaginas a un niño que le des dos bolos que bolos les digo que en Chiapas bolos le dicen a los borrachitos entonces no no confundan los mis amigos de Chiapas que que nos daban borrachitos no gente borracha es cuando cuando te emborrachas allá en Chiapas le dicen andas bolo en vez de decir andas borracho andas tomado andas happy le dices andas bolo andas bien bolito o bolenco ya hay las derivaciones de todas las palabras bueno no pero el bolo acá en Bermejillo eran la bolsita con cacahuates naranja colación y dulce si le ponían chicles pues maravilloso les digo pero había lugares donde se esmeraban en dar que lo esperaba uno con ansia donde le daban a uno dos bolsitas o tres o las que quisieras no se limitaban yo creo eran ricos los los padrinos los que levantaban a ese niño yo me acuerdo en especial porque estaba cerca de la casa ahí con con arturo el hijo de don espiridón el de la tienda ahí daban mucho bolo entonces íbamos ahí y luego como les vuelvo a repetir no 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 necesita una invitación en los pueblos es nomás de que vas y te dan igual a las reliquias que ya saben cuáles son las reliquias que son se festeja los santos y hacen comida el asado el asado y siete sopas ya me acordé que son siete sopas todas de pasta pero diferentes entre ellas está hay macarrón hay fideo hay arroz por supuesto hay este bueno esa no es pasta ese es cereal hay este la sopa de melón la de conchita no sé pero el chiste es que debe haber siete sopas y y su su asado que es el guisado es el plato fuerte entonces es una delicia delicia de verdad ya lo he comido ahora varias veces pero es una delicia ah bueno volvamos a los bolos entonces ahí con con Arturo el de la tienda el hijo de don Espiridión y doña Sebastiana ahí daban mucho bolo entonces yo trataba de que le convencí a mi mamá como la convencía casi de todo nada más que me compraba cosas no 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 la lograba convencer nunca aunque le llorara le lloraba por todas las empezaba yo a llorar con una vocal con la A y terminaba en la en la en la A y no me hacía caso en comprarme cosas pues no haber tenido me imagino porque quien aguanta un niño que esté llore y llore y acabas comprándole no pues a mi no no me hacían caso entonces pues no me compraran nada le digo pero acá no sé ya estaba yo más grande y la convencía de que fuéramos temprano a levantar donde éramos padrinos ella y yo y ahí ya dábamos ahí nos tocaba el bolo a nosotros dábamos el bolo normal nosotros no 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 lo hacíamos tan tan espectacular normalito pero les digo lo espectacular ahí era que doña Cata la esposa de don León este nos daba el chocolate riquísimo que me acuerdo y se me hace agua la boca con las galletas estas redonditas que traen como unas costillitas que son como la ricanela pero no me acuerdo cómo se llaman pero son de lujo esas galletas o al menos en mi niñez eran de lujo ahora hay las magma y otras cosas pero a mí me siguen gustando esas y las de animalito me fascina bueno entonces estábamos con con los bolos acá que eran eran este más espectaculares más grandiosos más más ricos más ricos porque llevaban más cosas llevaban más dulces lo caro en los bolos pues eran eran los dulces siempre y lo más apreciado por los niños los dulces algunos le ponían hasta monedas imagínense esa esa felicidad de los niños de que en tu bolo llevaban un 20 o 5 centavos o 10 centavos no me acuerdo cuánto ahí si no me da mi cabeza para acordarme pero algunos le ponían monedas pero ahí con Arturo era muy famoso era muy esperado el 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 rosario del de navidad del 24 que eran puros rezos en Bermejío eran puros rezos no eran fiestas ya después se fue poniendo la costumbre de hacer cena y fiesta pero no era antes recorrían las familias recorrían varios este varios rosarios varios rezos y pues al otro ya tenías una cantidad suficiente dependiendo de los hijos que tuvieras porque a todos les daban bolo entonces en tu casa lo juntabas todos en mi casa pues nada más era yo yo y este ya mis hermanos eran eran más grandes entonces a mí pero si me daban tres a mí pues era una cantidad exagerada y luego ya lo que nos lo que nos este nos sobraba nosotros de de que lo repartíamos todo nunca nos gustaba yo creo que todo el mundo así lo hacía nunca nos gustaba que sobra y regresar cosas a a la casa ¿no? entonces hasta ahí le voy a dejar porque ya vamos en 22 minutos hasta ahí le voy a dejar este los los 24 de diciembre en Bermejillo Durango mi pueblo ahí nos vemos raza feliz de la vida ¡Gracias!